Esta concentración es una expresión de rabia, es una forma de organizar nuestra rabia por los últimos acontecimientos, por las últimas siete muertes que ha habido y por la violación del sábado pasado de una chica en Hermitagaña. Y un poco lo que queríamos denunciar era por un lado la pasividad de la sociedad y por otro lado también la pasividad de las instituciones, que solamente bajan para la foto cuando pasa una de estas cosas, pero no se toma nunca en serio el combatir realmente y de raíz las agresiones sexistas o la violencia machista. También queríamos denunciar con este comunicado la actitud de la prensa, de cómo han dado la noticia de una forma sensacionalista, incluso ha habido medios que han contado como víctimas de violencia machista a los propios agresores suicidados. Eso es una falta de formación de los profesionales brutal que no se puede permitir. Y un poco es el mensaje este de estamos hasta el coño tenía que ver con esa expresión de rabia que sentimos un montón de mujeres y hombres ante todo esto. Gracias por ver el video.